Incluye un empaque para hacer un sellado perfecto. La ventaja de esta pieza es que, al ser de plástico, evita oxidación, lo que permitirá hacer reparaciones. Desde Puebla. Gracias, Iman. ¿Qué venden ustedes? Vendemos stretch feel, esquina de cartón, rafia, sogas, bolsita Ponce. ¡Ándale! Muy práctico. Aquí está el QR, amigos, para que lo vean. Y contacte. Gracias, con permiso. Miren, aquí están los tractorcitos estos. Es una excavadora. Están muy modernas. Ahí está. De elevador. Muy hermoso. Y claro, también la busguera, ¿no? Los diábolos para el deporte. Las estufas de inducción. Parrillas. Muy hermosas. Esto tiene de dos. De gas y de inducción. Muy práctica. Estos son unos productos muy innovadores. Que veo. Está muy bien construido. Está excelente. Muy hermosa estufa. Vale la pena. Miren qué hermosura de parrillas. Miren, un quemador chico, un mediano, un grande y otros normales. Estufas económicas. Estufas económicas. Mangueras. Y hasta los combales para las tortillas. Están muy bonitos, ¿eh? Desde el pequeñito, para los huevos. Para los podcast, para las quesadillas, para todo, ¿eh? Más artículos. Miren, una serie de artículos prácticos. Conexiones, mangueras. Estofitas comales. ¿Me están dando una producción? ¿Cuándo? Miren, prácticas, parrillas, vasos de licadora, para la cena. Pocos que los. Ferretero. Ferretero. Sí. ¿Cuándo? 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 Virlos, virlos, y más virlos. Ah, es que... Más virlos. Maya. ¿Qué decimos alemando el catálogo? Miren, me gustaría que tienen esto en mis termos. Más rápido es otro chorro. ¿Cuándo? Trampas de pegamento para los ratones, para las cucarachas, para las boscas. Miren, la tradicional crema para los zapatos. Fancha. Mira los productos del oso. Me gustaría. Mat mezclamos. Más rápido. Pues entonces, si... Más rápido el catálogo, vamos agradecemos a las cerdas y a la ad Cynthia de la cama. Haz que las costas de usar, porque ya está Siri, cómo se öylecate las trá Australasas. ¡Soy cierto! Jan the foodomas are! Y sí, sí, China, Ivory. China, yes, China. China. China, sí. China. contigo y viene para los soldadores creí que eran cascos de botas perras y ahí está hoy hola herramientas bien están los cuerpos ¿Hay un pedido mínimo para la compra? No hay tipo de compra. Ok. Los costones veo bien en el... Hay artículos para limpieza, como trateador, recogedores. Muy práctico, ¿eh? Para los talleres, para las casas, para las oficinas. En fin. De todo hay bien. Está muy... Esto es muy práctico, ¿eh? Muy práctico todo esto que le ve. Sí, claro. Ah, no. Va a ser el cuervo, ¿eh? Sí. Bien, por el poquito, por favor. Sí, por favor. Porque ya es... Ahí está el cuervo. Sí, ok. Acá se lo puso. Y más. Y ya nada más. Miren para las albercas. Las niveletas. Las niveletas. Láser. Malla de acero. Hay que venir a la Expo Ferretera, amigos. Hoy, último día, aquí en Guadalajara. Las matracas y trácalas. Mil pesitos. Miren. Muy prácticas. Mil cien peces. Vamos a ver el QR. Sé que te haces, pero es un artículo muy práctico. Este es un pez de gato hidráulico. Miren, es una máquina. ¿Qué es lo que hace? Esto, mira. Es un láser. Está trabajando. Está trabajando. No, no. No, no. Mucha tecnología, mucha innovación Mucha tecnología, mucha tecnología, mucha tecnología Fija, ¿qué es lo que hace esta máquina? Esta máquina es una cortadora a láser, es de 3000 watts de potencia. Puede cortar hasta 18 milímetros en la milla negra. En acero oxidable es un poquito menos, como 15 milímetros. Tenemos máquinas que pueden llegar a cortar hasta 3 pulgadas en la milla negra con este terminador. Obviamente esto es para... ¿Industria? Sí, si este... ¿Los usos principales cuáles serían? Pues ahora sí que depende de cada giro que necesite. Puede ser, no sé si necesitan hacer un mueble, porque si no sale un cáncer por el sensor que nos permite cortar esta máquina. ¿Y al comprar un equipo de estos incluye capacitación? Todos. La máquina incluye instalación, capacitaciones, el servicio técnico, tiene 24 meses de garantía. Y está el transformador, que es de tornillo. Este es el transformador que... No, este es el compresor que... Y el transformador de luz, utilizo 220, que es 23. Sí. Sí. Ándale, muy práctico, eh. Para este, para este, para este. ¿Te bloquea de punta? Sí. Sí. Surte a cualquier parte del país. Sí. Sí. A ver, déjame ver el QR. Sí. Gracias, chicas. No de qué, buen día. Sí, muy práctico. Sí. 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 Sí, motivar el mercy. Recuerden una selladora de un poco reloj. No el tiempo de un poco Krista. De lo más nuevo aquí, en la Expo Ferretera de Guadalajara, ¿dónde te falta? ¿Y esta es una dobladora, me dice? Es una dobladora, sí. ¿Para qué calibre? Es un vehículo, ¿verdad? Se corta hasta un cuarto, no sé. A cualquier parte del país está de surte. Sí. Aquí es. Y entregamos, ostalamos y acualizamos. ¡Arre! Y miren, esto es solamente una especie de muestra, ¿verdad? Sí. Exactamente, es un resultado del acortador en la Expo Ferretera de Guadalajara. Y esto es lo que hacen las dobladoras, también titulando. Es una pregunta última que acaba. Muy bien. Miren. Ah, oye, esto está muy bien. Esa es una muestra, ¿verdad? Así es. Lo que puede hacer la dobladora, esto es de un solo proceso, o sea, una sola programación te hace eso. Bueno, esto es solamente una muestra, amigos. Y lo que se puede hacer con una dobladora y con una máquina láser. Y más, miren, más productos. Las tejas. Y miren, los sillones de masaje. Ya, ya, ya. Ya le gustó. Los tenis. Y tantas cosas, amigos, que ustedes pueden venir a comprar aquí. Es de esas empresas que están mostrando sus productos aquí en la Expo Ferretera de 24 Guadalajara. De esto hay mucho, ¿eh? Miren este pequeñito carrito. ¿Será de de veras? Disculpe, ¿es de de veras este carro? ¿Es de de veras? ¡Claro, claro! Bueno, ahí está. Mira, esas calzuelas se están vendiendo mucho. ¡Ay! No, hombre, ya me voy. Ya le voy a hablar a Armando. Y el frío. ¿De qué? Ya nos vamos. Ya me quedo. Ah, yo ya no. Yo voy a venir por acá. Ya me quedo. Soy una pas-ahina. para la industria ah caramba otro mono y la gente se entusiasma con los regalitos yo me voy a ir, ya no voy a cansar y estoy haciendo un recorrido por la Expo Ferretera en Guadalajara hoy 7 de septiembre de 2024 y es que viernes amigos, China, China, viene por los mercados emergentes como México el que estén aquí quiere decir que hay un gran futuro como consumidores como mercados que van a permitir su expansión y obviamente claro pues los billetes, el flujo de capital, la ganancia así es amigos yo creo que es una oportunidad para que los mexicanos pues de veras se pongan las pilas las empresas con sus trabajadores 10 amigos yo creo que hay que pasar de la producción artesanal a la producción de veras en masa de tal manera de tal manera que por un lado se produzcan bienes productos pero por el otro fortalecer el consumo por medio de la de la producción de los salarios y ya nos retiramos amigos no sin antes decirles que pues que les diré que pueden productores mexicanos a veces los mexicanos los productos mexicanos son más caros y la gente lo que busca pues es que haya un buen precio y en este caso pues los chinos están aprovechando todo todo ese potencial que tiene nuestro país para que les compren sus productos probablemente pues que eso es de admirar y esperemos que así sea amigos fortalezcamos la producción mexicana el consumo la venta de productos mexicanos y finalmente pues que la gente compare ¿no? y que sepa qué es lo que está comprando ahí está bueno amigos ya vamos a llegar al final de nuestro recorrido y aquí les mando fuerte abrazo cordial saludo a todos y ya saben compartan viva nuestra tradición de nuestra cultura popular expo ferretera 2024 Guadalajara y ya me cansé a ver el trato caminar y ya la chica y la chica y y la chica Gracias.